Muy lindo como que la gente te pueda compartir esas cosas y tú poder como ayudar. Se me hace como algo súper lindo. Sí, claro que sí, Ángel. Tú dale follow y por aquí que te va a estar notificando. Sí, chicos, los que les haya gustado el live, denle follow aquí. Bueno, seguro por ahí aparece, no sé. Pero denle follow para que justo podamos seguir platicando. Muchas gracias, Alex. Podamos seguir platicando. Mañana sí voy a dar live. Mañana sí hay live, chicos. Mañana tocaba el tema de cómo sanar un corazón roto. Entonces, mañana podemos seguir con el tema de hoy. Porque el tema de hoy salió. Saludos hasta Bogotá, Nando. Muchas gracias, Rafita. Igual mañana vamos a estar en el live, Rafita. Por si gustas, puedes sacar todo lo que traigas. Este. Ay, chicos. Ay, se van los comentarios. Podrías hacer el live más temprano. Alex, mañana. Sí, mañana podría ser que lo haga más temprano. Yo creo que podría ser de 9 a 11. Igual podrías conectarte a las 9 y ya terminamos a las 11. Me parece. Me tengo que hacer ejercicio. Sí, Albertico. Que te vaya súper bien. Que te vaya súper bien. De todos modos, nos estamos echando chismes. Sí, yo mañana. Ángel, muchas gracias. Cuídense mucho, chicos. Por donde. Yo estoy en la delolco. Arturo, ¿tú quieres saber en dónde vivo? Caray. Ay, por seguridad mía no puedo. Pero vivo cerca, vivo cerca. Mañana va a haber live a las... Es que mañana... Mañana... Es más, mañana puede que haya live. Dos lives. Puede que haya uno, como por ahí de las 11 de la mañana. Solo tengo que mandar unos castings. Tengo clase de canto a las 12. A la alguna termino. Como a las 2 de la tarde y seguro mañana va a haber live. Y a las 10 de la noche. Así que... Mañana chismecillo. ¿Qué opinas de la frase de una patada en el trasero te impulsa hacia adelante? Pues sí. Triste, pero cierta. Me adelanté. Ay. No, chicos. Yo ya me... Ya me he perdido otra vez. Sí, Rafita. Te adelantaste. Te adelantaste. Ángel Fajardo. Hola, Ángel. Con el tema. Sí. Mi maestro dice que hay que patear traseros en la vida. Yo creo que no. No, no hay que patear traseros. Hay que ser buenas personas. ¿Qué opinas? Caray. Hola. Hola, Lucas. Oye. Joy. Tú muy bien. Ya. O sea, yo nada más alcanzo a ver como... Mutio a tal. Hizo esto. Hizo el otro. Muchas gracias, Joy. Ah, claro. Pero mejor que nadie patee traseros. Ni tú los pateas ni que a ti te los pateen. Ya me voy. Sí, dice Alex. Ya se va. Black. Llegaste muy tarde. Ya nos vamos todos a dormir. Bueno, ya yo mandando a todos a dormir. Pero yo también ya me voy a dormir. Chicos, que descansen. Que tengan una súper linda noche. Echamos chismecillo mañana. Mañana va a haber dos lives. Mañana hay live a las dos y cuarto, dos y media. Y el otro a las diez de la noche. Así que, si gustan conectarse, pues denle follow. Ahí, aquí, por ahí. Por ahí. Por ahí. Denle follow. Y les notificará mañana que estaré haciendo live. E igual... Igual, si quieren seguirme en mi Instagram, estoy como fansoto-bajo. Y luego también ahí subo más como de mi día a día. Y de qué es lo que hago. Y lo de actuación. Y lo que voy al gimnasio. Y todas esas cosas. Así que, pues nada. Ahora sí, chicos. Me voy a dormir. Porque yo sigo viendo mensajillos por aquí. Estaré pendiente mañana. Que tengan buena noche. Sí, tú andas con todo. Estaré pendiente mañana. Muy bien, chicos. Descansen.